Nada más, ¿sí? ¿Sin yo? ¿Sin Andrea? Mi amor, andá con el selfie, dale. Te tengo que sacar. Sí, ya sé. Hola, reaccioná, te tengo que sacar. Dale. Estás filmando. Dale, no, se ya se está mirando. Ahí está, mirá. Vale, vale, vale. Ojo con lo que haces. Dale. Dale, mi amor, acercate. Listo. Muy bien. Bueno, ahora sí. ¿Listo? Uno, dos, tres.